¿Qué tal? Nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León celebra su 88º aniversario de existencia y próximamente el 50º de su autonomía. La educación superior empezó en 1792 con el Seminario de Monterrey, despertándose una sed plural de aprender que en 1823 la Escuela de Jurisprudencia comenzó a mitigar. En la siguiente década nacieron las escuelas de medicina y obstetricia y química y farmacia gracias a José Eluterio González. Con las leyes de reforma se fundó el Colegio Civil, incorporando derecho, medicina y las escuelas de ciencias naturales y exactas. Después nacieron el Hospital Civil González y la Escuela de Enfermeras. Más tarde, el gobernador Cárdenas y los entusiastas Elisondo, Alvarado y Rangel indujeron en 1933 la ley que creó la Universidad de Nuevo León. Se inició con cuatro facultades, seis escuelas y el lema, mi raza como norma, la humanidad como horizonte. Eran medicina, derecho, ingeniería civil y química y farmacia, más la normal, el colegio civil, o sea la escuela de bachilleres, Álvaro Obregón, Pablo Olivas, enfermería y obstetricia, escuelas pioneras de la universidad. También ha enfrentado graves problemas, como en 1934, que a raíz de una huelga dolorosamente cerró sus puertas. Pero nada detenía el espíritu universitario. En el 38 se fundó el Hospital Civil, en el 39 la Escuela de Música, Odontología se separó de Medicina y se fundó el Instituto de Investigaciones Científicas. Así que en 1940 se reabrió nuestra querida universidad y ya con una nueva ley orgánica se renovó con el lema, alentando la llama de la verdad. Se crearon ciencias químicas, ingeniería mecánica, arquitectura y programas de divulgación cultural que permearon a la sociedad. Se edificaron la Facultad de Medicina y el Hospital Universitario. Nació el Patronato Universitario y en el 54, en el antiguo campo militar se erigió la hermosa ciudad universitaria. En 1958 se construyeron los edificios de derecho, firme, civil, comercio, arquitectura, filosofía y agronomía. Naciendo economía, físico-matemáticas y ciencias biológicas. En 1961 se erigió la maravillosa Torre de Rectoría y luego el moderno estadio universitario. Una década después se consiguió la autonomía, no sin ausencia de turbulencias que lograron superarse. Y luego se expandió con las unidades de mederos, ciencias de la salud, agropecuarias, sabinas y linares, alcanzando a tener 26 facultades, 29 preparatorias y 220 mil estudiantes. Además, nuestra universidad promueve la investigación. Ha registrado 68 patentes científicas y 113 diseños industriales. De las artes, la cultura y el deporte, después describiremos sus grandes logros. Y cómo no, si por la rectoría han pasado, entre otros eminentes, Héctor González, Ángel Martínez, Enrique Livas, Raúl Rangel, Roberto Treviño, Joaquín Amora, Alfonso Rangel, Eduardo Elizondo, Nicolás Treviño, Héctor Fernández, Ulises Leal, Lorenzo de Anda, Luis Toll, Alfredo Piñeiro, Gregorio Farías, Manuel Silo, Reyes Tamés, Luis Galán, Antonio González, Jesús Sáncer y Rogelio Garza. En su aniversario, los cientos de miles de egresados. Agradecemos a la Universidad Autónoma de Nuevo León habernos cambiado la vida.